Yo como biólogo tengo una visión diferente de hasta dónde llega la ética en investigación y quería contarles que cuando yo estudiaba, una pregunta que ningún estudiante le hizo a don Álvaro Vile que era nuestro profesor de entomología, fue si a los insectos les dolía cuando uno hacía... En el Chavo del Ocho dieron una respuesta, hay un caso que le preguntan y el chavo dice si les duele pero se aguantan como machos y por eso no, uno les arranca las alas en las moscas y no sienten nada. Don Álvaro nos decía que en realidad pues nadie sabía si les dolió o no, pero que había observaciones de algunos insectos que seguían comiendo mientras otro se los comía a ellos o incluso que uno podía... había un experimento muy cruel con algunas orugas en que les ponen la parte posterior y se la van comiendo, se comen a sí mismos y esos experimentos del siglo XIX sugerían que no percibían dolor como a nosotros. El debate sigue, nadie sabe realmente eso, pero con el tiempo se ha entrado en otros campos en pensar que la legislación internacional protege todos los vertebrados en general estuvo la época terrible de Roma en la cual hubo una autorización para ciertas observaciones del cuerpo humano en personas condenadas a muerte que se les amarraba a una mesa y se abría la persona viva para ver el corazón moviéndose y demás y se consideraba éticamente correcto porque eran criminales condenados. Después Descartes, en algún momento, el gran filósofo francés viene con el concepto del animal como máquina que no percibe realmente dolor y surge 250 años de estar haciendo esos experimentos crueles con perros, con gatos que todavía a los médicos les gustaba hacer antes ahí en la UCR y a mí me tocaba ver las jaulas con los perritos que me partían el corazón cuando pasaban allí. Y sin embargo se ha ampliado mucho el concepto. Hoy día, por ejemplo, la ética llega a aspectos como la ética con experimentación con plantas en la cual se supone que yo no debo usar más plantas de las que necesito y que si puedo devolverlas a su ambiente natural debo hacerlo pero ciertamente está en peligro de caer en el otro extremo. ¿Cuánto habría avanzado Da Vinci, por ejemplo, con sus trabajos de anatomía si no fuera porque tenía miedo de ser condenado por si se descubría? Todo lo trabajaba de noche, sin luz. Entonces yo creo que la UNED tiene un buen inicio en su investigación empezando desde ahora, a pocos meses de creada la vicerectoría ya tenemos un comité de ética, eso nos enorgullece mucho a todos y les damos la bienvenida también.